sobre el helicóptero de juguete que se construyó en el vídeo anterior vamos a pasar este modelo a un plano técnico y vamos a cortarlo en norma iso entonces acá en diseño nos vamos al espacio de dibujo desde el diseño acá vamos a ocupar una hoja bastante grande 1 a 1 porque vamos a colocar todas las piezas en un solo soporte medidas en milímetros norma iso ok entonces vamos a trabajar con un plano a 1 aquí tenemos el plano entonces por defecto fusión arroja la vista frontal que es esta acá lo dice esto lo vamos a correr para acá pero acá lo importante que la vista principal que en este caso es la que da la mayor característica al contorno de la figura y si nosotros lo vemos en el modelo sería esta vista podría ser en este caso la derecha o la izquierda entonces acá vamos a insertar de nuevo el dibujo y ubicamos derecha que sería esa vista principal la vamos a ubicar aproximadamente en esta posición con un color sólido y con líneas ocultas escala 1 a 1 ahí tenemos nuestra primera vista ahora vamos a abatir a una vista acá de planta botón derecho ok y nos faltaría una vista lateral que sería esa entonces ahí tenemos las tres vistas principales ahora podemos desplazar esto ahora como dije anteriormente sobre este plano vamos a quedar cada vista respectiva esto lo voy a cerrar y nuevamente vamos a insertar obviamente el ensamble nuevamente una vista a la derecha pero esta vez vista sólida escala 1 a 1 vamos a pinchar ahí ok acá se genera lo siguiente esto que ustedes ven acá si yo pincho helicóptero 6.2 sola en la primera posición de las vistas generales si yo pincho esta solamente trabajamos en este objeto y como dije anteriormente el despiece tiene que ser acotado si nosotros vamos a acotar en este caso solamente el cuerpo ubicamos cuerpo botón derecho suprimimos los otros componentes excepto en este caso el cuerpo entonces los otros elementos van a desaparecer ahí se ven que están tarjados y procedemos a acotar entonces en este caso acotamos lo siguiente marca de centro es lo primero y ahora vamos a acotar distancia entre centros vamos a acotar distancia entre centros del centro al borde para saber donde yo tengo que perfurar una altura la altura principal y acá hay una parte hay una línea recta y entonces acá hay un arco no es cierto de circunferencia y hacemos nuestra marca de centro y hacemos que la diferencia calza acá esta línea recta hay que acotarla esa que está ahí entonces vamos a coger por ahí aquí hay que hay un arco cierto de circunferencia vamos a hacer una marca y por último faltaría la distancia que está acá ahí esta figura yo no sé el ancho lo vamos a crear una vista en proyección podría ser acá al frente voy a hacer un doble clic y vamos a colocar que sea color sólido con línea oculta para que sean las perforaciones si fijan que acá tampoco aparece entonces eso es importante doble clic marcamos eso y ahí se puede ver que hay una perforación que la estábamos omitiendo esto primero debemos hacer una marca vamos a una marca de centro general ya que el cuerpo es simétrico mirándolo de frente lo estiramos ahora acá vamos a marcar en este caso el diámetro entonces delante del 1 que está aparece ahí ubicamos el símbolo de diámetro y acá debemos marcar la profundidad ahí en todo caso si yo me ubico acá delante del 5 hay un ícono vamos a correr un poco hay un ícono de una flecha que significa dip o profundidad ahora falta saber la distancia de la perforación marca de centro nuevamente y desde el centro de esa marca o sea desde ahí hasta acá marcamos lo que necesitamos creo que ahí hay un error fíjate está marcando un error entonces vamos a rectificar porque no lo hice al centro suprimir nuevamente ahora acá se ve que las unidades están con dos decimales lo vamos a cambiar acá abajo ahí perfecto faltaría acá obviamente las cotas de las perforaciones y creo que ahí estaría la primera pieza la voy a correr un poco más abajo algo por ahí entonces ya con esto podríamos construir la primera pieza vamos a ir a la segunda pieza que sería la cola aquí antes de construir la cola voy a crear una tabla entonces marco en este caso el ensamble y ahí me estaría dando la información de cada pieza ahora fíjense que hay un detalle acá aparece ABS Plastic como material base de nuestro helicóptero lo cual es un error ya que está construido en madera sólida entonces eso lo tenemos que cambiar yo creo que lo vamos a dejar en otro video para que no lo demoremos tanto esto lo voy a colocar acá me falta un ancho aquí ahí tengo que hacer un poco más fino lo acercamos ahí está perfecto tenemos el cuerpo entonces ahora para ubicar la cola que aparece ahí nos vamos a base nuevamente ubicamos vista derecha unos a uno color sólido con líneas ocultas lo pinchamos ok de ahí se va a generar otra otro listado de otro listado de de componentes este lo cerramos porque fue del cuerpo ubicamos acá la cola botón derecho suprimimos y ahí se va a actualizar solamente la cola que está ahí lo ubicamos por acá ahora sobre esto tenemos que acotar nuevamente marcas de centro en este caso para ese arco cota el alto de la pieza el ancho de la pieza el radio lo voy a coger acá afuera aunque lo voy a coger por ahí esta pequeña distancia que aparece acá esto lo podría mojar hacia todo el largo o sea desde acá hasta acá ahí un radio aquí también aquí donde se monta el timón vamos a ver si este 6 lo podemos desplazar hacia arriba ahí creo que estaría bien voy a en este caso voy a hacer un abatimiento hacia abajo y acá debería acotar el ancho de la pieza y el ranura donde va puesto el timón una marca central ya que es una pieza simétrica apareció una marca central y tendríamos nuestra segunda pieza ahora al momento de colocar la tabla yo aquí podría colocar por ejemplo que esta pieza es la pieza 1 acá el volume o globo indicativo tengo varios tipos vamos a colocar el de patente entonces esto lo vamos a suprimir lo vamos a hacer nuevamente me voy a acercar acá acá donde dice tabla la tabla la que hicimos anteriormente y el volume que aparece acá aparece el tipo estándar o de patente que es la típica flecha indicativa que aparece cuando uno revisa la patente de producto entonces lo voy a dedicar ahí entonces se desplaza una flecha que es bastante flexible ahí estaría el 1 vamos a hacer lo mismo con este de nuevo un volume ahí estaría el 2 se fijan entonces estos números están asociados a esta tabla y obviamente a lo que es el ensamble final sigamos entonces ahora vamos a ir con los soportes flotadores el seguro entonces vamos a ver nuevamente esto lo vamos a cerrar escala 1 es a 1 color solio ahí vamos a trabajar con el el soporte que el soporte en este caso son 2 entonces lo pincho acá buscamos soporte suprimimos ahí tendríamos el soporte entonces el soporte lo vamos a dejar acá y acá primero marcas de centro distancia entre centros o sea para saber dónde estoy perforando aquí diría ser 61 pero parece que bueno eso se puede rectificar ahora un radio este radio nace desde podría ser un borde superior para saber dónde estoy marcando igual que acá ese extremo lo vamos a correr o desplazar hacia la izquierda entonces esto sale por construcción tenemos una altura general que nos falta por ejemplo de acá acá ahí nos falta esa distancia esta distancia es un objeto simétrico línea línea de centro a ver cómo lo marcamos aquí acá podría ser ahí está falta un ángulo acá para saber en qué el diagonal la diagonal que estamos tomando acá entonces ahí podríamos ocupar de nuevo la cota aquí angular dimensión angular vamos a ver si lo está marcando ahí está 30 grados faltaría en este caso la proyección hacia abajo entonces ahí y lo acotamos nuevamente una marca de centro ok falta acá este radio voy a cortar acá hacia afuera y el volume no es cierto ahí estaríamos con el soporte que son dos sigamos vamos a trabajar acá arriba vamos a trabajar por acá vamos a insertar esta vez vamos a uno vamos a una vista de derecha vamos a trabajar por ahí porque quiero acotar los flotadores que son dos entonces aquí ahí se va agrandando esta lista ubicamos los flotadores botón derecho suprimimos ahí tenemos el flotador lo vamos a ubicar por acá y vamos a dimensionar ese radio y el largo después sumamos estos dos no es cierto y ahí nos da la dimensión total marca de centro ahí marca línea de centro acá acá en este caso no hay que hacer una vista en abatimiento porque ya con esto esta mía ya es suficiente si el volume no es cierto de patente ahí tendríamos el size que son dos los vamos a ir al eje o sea los vamos a ir al timón que es esta pieza que está acá ahí vamos a ir al timón entonces lo vamos a colocar por este lado esto lo cerramos una vista hacia la derecha nuevamente siempre teniendo la misma orientación no es cierto que el ensamble que tenemos ahí arriba lo vamos a colocar ahí entonces ubicamos esto y en este caso timón lo tenemos que desplazar por acá marca marca de centro marca de centro acotado alto total ancho total pestaña que está acá arriba distancia bueno aquí en este caso el diámetro distancia de centro al borde y del centro nuevamente al borde que está en las i ahí arriba radio eso sale esta esta cota hay que marcarla aquí vamos a ver si la podemos dejar o desplazar acá entonces este 10,4 hacia acá y esta está acá está muy arriba por ahí nos faltaría un ángulo acá podríamos trabajar a ver si nos da una herramienta de proyección de borde entonces ahí está la proyección de borde que nos ayuda a generar el ángulo no es cierto ahí está con ese ángulo ya puedes saber la diagonal y me falta el ancho entonces voy a marcar proyectar marca de centro ahí quedó muy corta extendemos hacia arriba y hacia abajo y 3 ok tenemos el timón su distancia ahora nos falta tenemos ya varias piezas bueno aquí me faltó el balón indicativo de patente lo voy a colocar acá ahí está el 3 entonces tenemos la pieza número 3 nos falta todo lo que son las hélice que es lo más importante acá entonces vamos a cortar la hélice superior o podríamos cortar entonces insertamos acá de nuevo esta vez no es una vista de la derecha sino una vista top top puede ser ahí está entonces y aquí vamos a acotar la hélice superior entonces acá la hélice vamos a mojar por acá 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 en la hélice primero una marca de centro una dimensión que sería en este caso a ver aquí está un poco más complejo el 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 agotado por ejemplo en este caso el el radio exterior o botón derecho el diámetro también podría ser vamos a mojar con el radio después tenemos eso 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 después acá hay una otra que hay que marcar voy a colocar una marca en el centro del aspa para aquí porque yo sé que bueno sabemos que está a 120 grados eso lo sabemos también voy a marcar ese ángulo entonces sabemos que ya tenemos que dividir no es cierto tiene 40 de 40 grados total marca de centro ahí acá entonces ahí creo que no creo que falten cuotas si llegase a faltar la podemos rectificar ahora esta figura yo la voy a voy a crear un abatimiento y agotamos este ancho que son 3 milímetros ahí voy a dejar en realidad números sin decimales número entero bien acá nuevamente el balloon tenemos eso y ahora vamos a trabajar con la lc que es la parte trasera esto lo cerramos acá debe ser una vista de la derecha la hélice que tiene el mismo proceso de acotado que la hélice que acabamos de hacer entonces esto lo nombré como hélice trasera ahora esta hélice está muy pequeña para el plano entonces vamos a agrandar la escala entonces a 1 vamos a agrandar voy a colocar un texto aquí entonces a 1 lo podemos desplazar ya sabemos que está al doble pero con las medidas reales obviamente que nos falta nos falta lo que es lo de raje entonces por ejemplo la golilla la golilla la vamos tenemos que ver en vista superior por ejemplo ahí acá la golilla son 4 son 4 un M5 también hay un error ahí dice ABS plastic y no lo es es aluminio o no sé o metan o acero entonces buscamos golilla suprimimos ahí va a aparecer la golilla bueno aquí lamentablemente la golilla la está tomando como vista en este caso lateral top right a ver qué pasa ahí estaría y también está muy pequeña entonces doble clic aquí dirían ser unos 5 a 1 si no me equivoco la golilla la colocamos acá arriba ahora esta golilla marca de centro acotamos la parte de acá pero acá tenemos que colocar la dimensión entonces acá M5 esa M es con mayúscula ahí estaría y aquí está 5 a 1 entonces si podemos copiar esos textos en control C y B no se puede entonces close un volume close entonces ahí tenemos la golilla la golilla en este caso son 4 elementos seguro soporte me falta solamente el seguro creo entonces el seguro vamos a ubicar por acá por ahí o por acá también podríamos subir esto un poco más arriba no sé por aquí vamos a ubicar el seguro para dejar este espacio me colocamos una vista isométrica sería importante entonces acá cerramos esto nos vamos al seguro entonces el seguro creo que podría ser una vista creo que esta está bien entonces acá marcamos el helicóptero buscamos el seguro que sería exactamente esa pieza obviamente está muy pequeña doble clic 4 es a 1 ok el seguro acá uno lo lo tiene que acotar primero la línea de eje central acotamos el alto de la pieza el alto de la cabeza de este seguro el diámetro entonces acá doble clic delante del 1 el icono de diámetro después un redondeo nuevamente acotamos el el ancho principal y el redondeo que está acá close este escala 4 es a 1 ahí tendríamos todas las piezas vamos a ver si lo podemos mover todo esto desplazar no se han desplazado las cotas que raro bueno parece que hay que desplazarlo ahora lo estoy desplazando para dejar un poco de espacio arriba para poder colocar una vista en isométrica obviamente si es que me da el espacio ahí se fijan se desaparecieron digamos la vista principal o sea desaparecieron los balloons eso es raro entonces vamos a hacerlo nuevamente y acá habría que ordenar esto y acá lo 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 whenever One on on por hum 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 Gracias. Acá si yo quisiera colocar una vista en isométrica, marco la principal, vista en proyección, por ejemplo ahí, doble clic para no dejarla en color sólido, close. Vamos a ver esta por debajo, muy buena vista, doble clic, color sólido, close, y lo desplazamos por acá, si es que nos da el espacio, si no, doble clic nuevamente y tendríamos que, cambiar la escala a la mitad. Está muy pequeña, control Z. Debería ser por ahí, pero tiene un problema con el soporte. Debería ser por aquí. 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 por ahí estaría esto es lo básico que falta, llenar todo lo que está acá abajo y esto que hay que cambiarlo que lo voy a hacer en otro video pero no ya tenemos tiempo suficiente entonces eso sería por ahora gracias por su atención